Bueno, vamos a ver un vals que se llama la vestido celeste como un ejercicio para independizar las manos Bueno, vamos a ver esto, ustedes ven que la mano izquierda va siendo siempre negras lo que pasa es que tiene este agregado que es el siguiente el acorde de la menor, la, do, mi, yo lo voy a tocar primero el la y luego el do mi así, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, la, do, mi, la, do, mi marcando los tres, esta parte, un, dos, tres, un, dos, tres y luego un sol sostenido disminuido, sol sostenido, si, re en donde toco primero el sol sostenido y luego el si, re juntas sol, si, re, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres esto por supuesto con la mano izquierda bueno, ahí estoy haciendo el vals la mano izquierda siempre va en negras, va marcando negras y la derecha a veces hace corcheas ahí estoy bien negras entonces la, do, mi, la, do la mano derecha la melodía la, do, mi, la, do, mi, fa, mi, re, do mi, si la, do, mi, la, do, mi, fa, mi, re, do, mi, si si, do, re, mi, re, do, si, la Ahora, todo junto eso Entonces, el Mi va a coincidir con el La Y luego, el La, que sigue en la mano derecha, va a coincidir con el Do Mi Y el Do, con el Do Mi Entonces, al comienzo va solo, La, Do, Mi Hasta ahí, es todo en negras, ¿no? Bueno, ahora este Mi otra vez con el La Bueno, y ahí viene lo que sería propiamente la división de manos Porque voy a estar tocando en la mano izquierda, negras Y en la derecha, corcheas Es una división diferente En la negra voy así Un, dos, tres Y en las corcheas, la melodía en corcheas va a ser Por cada negra voy a tocar dos notas, dos corcheas Entonces Sigo en negras Y ahora, sobre esto Dos, tres, van las corcheas Entonces, quedaría así Sobre el primer Do Mi De ese acorde de La menor Voy a tocar Fa y Mi Incluso si no sale, tenemos que tocar ese tiempo nada más Este Fa, Mi Y luego Re, Do, solo lo mismo Así sería todo el compás de tres por cuatro En el tiempo uno La y Mi En el tiempo dos Do, Mi Junto con Fa, Mi En el tiempo tres Otra vez Do, Mi Junto con Re, Do Entonces Ese compás quedaría así Y ahora Mi coincide con el Sol sostenido Y la nota Si con el primer Re Si Y se mantiene O sea que esta nota Si va a ser una blanca Porque se va a mantener durante las dos negras Un, Dos Eh Y ahora Entonces Este Sol sostenido va a ir solo Sin ninguna nota en la mano derecha La segunda vez que tocamos el acorde del Sol sostenido Si, Do Va a coincidir con este Si, Re Si, Do Re, Mi, Re, Do Do es blanca ahora Sobre el Sol sostenido Si, Do Entonces Entonces Vamos con A partir de que tocamos el acorde del Sol sostenido Disminuido Sol sostenido Sol sostenido Sol, B Si, Blanca Solo Si, Do, Re Re, Mi, Re, Do Este compás es distinto Este compás es distinto Porque la nota La blanca Una nota que va a durar dos tiempos Está al comienzo del compás Está en el Sol sostenido Uno, Dos, Tres Termina Entonces, todo sería Lo Hay uno, Dos, Tres Bueno, esta sería la primera parte de este vals Y algo que les quiero decir es que la independencia de manos No es que si ustedes logran esta independencia de manos en este vals Les va a servir para todas las canciones que existen y ya van a tener Esa es una creencia que tiene alguna gente y no es así Que ustedes ya independizaron las manos y eso les va a servir para cualquier canción No, eso, cada canción van a tener que trabajar la independencia de manos en forma exclusiva para esa canción Y sirve mucho para la independencia de manos verlo escrito, digamos Por eso es mejor si uno lee partituras porque lo ve escrito, qué nota coincide con qué nota En el sistema de notación que uso yo, que es un sistema alternativo A veces eso viene bien también porque se ve claramente Qué nota de la mano derecha coincide con qué nota de la mano izquierda Así se va logrando la independencia de manos Lógicamente cuando uno en más canciones ha logrado la independencia de manos Eso va a servir para otras, digamos, como entrenamiento para utilizarlos en otras Bueno, les voy a dar la otra parte del tema Que es con corcheas también Entonces la última parte sería La última parte sería Entonces, en esa parte, la segunda parte comienza con corcheas Puede ser sin acorde O sobre el acorde sería así Terminamos con un La, la primera parte El primer tiempo lo tocamos solo en La Y sobre el Do Mi, que forma la segunda parte del acorde Y corcheas igual que la vez anterior, ¿no? Sobre un, dos, tres Entonces, sobre el primer Do Mi vamos a tocar la nota Fa Mi Sobre el segundo Do Mi, las notas Re Do Sobre el segundo Do Mi, las notas Re Do ¿Ven? Uno Ahora, lo mismo sobre el mismo acorde Pero ahora vamos a partir otra vez de Fa Siempre es Fa Mi Re Do Esas son las corcheas Tap, 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 tap Cuando toco el Re, cambio de acorde Sol sostenido Y ahora toco el Sol sostenido y estas corcheas Mi, re, do, si Entonces Mi, re, do, si Mi, re, si, si Re, si, si Bueno, en ese compás, fíjense que son todas negras Negras en la izquierda, negras en la derecha Negras es cuando Dura un tiempo y es con la que voy marcando el pulso Negra, 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 negra Re, si, si, do, si Do, si, la Entonces esa parte Otra vez el do en el comienzo del compás Un, dos, tres Do, si, do, si, do, si Bueno, espero que les haya servido Gracias ¡Gracias!